Como no quiero dejar votado este vlog y en el afán de hacer con lo que se tiene hoy día vamos a hacer una edición muy especial del Pregúntale a un árbol donde yo me voy a preguntar 50 cosas y se las voy a responder a ustedes ¿Cuándo nací? Yo nací el 2 de junio de 1982 Nací en Valparaíso, en el hospital Enrique de Formes donde actualmente se encuentra el Congreso Nacional Mido 1 metro 82 pero cada vez me voy achicando más por un problema en el planta Peso 90 kilos, pero sueño con pesar 79... 80 Mi nombre real es José Daniel Así es Sobre nombres, Pepe, Sauce y Reyes me dijeron Terremoto y creo que ha sido el mejor subeño que he tenido Mis platos favoritos, no puedo elegir uno Nada le puede ganar un tallarines con salsa Pero hay un restaurante peruano que vende un tallarines 4 queso que es como un tallarín blanco con una salsa 4 queso más un gran lomo de carne La comida que odio, que no me gusta y que no paso es el pepino No entiendo cómo a alguien le puede gustar el pepino Mi última canción favorita es You, Me, Dancing de los Campesinos Está muy buena para verla De las ciudades que he visitado, el mundo en el cual me gusta Londres cumplió con mi expectativa Berlín, cierto que hasta ahora no hay nada como Nueva York O tal vez la comida en Quito No sé, aún no lo he seguido Mi primer concierto fue ver a los Jaigos en la Quinta Vergara en el año 95 Mi viejo me llevó, me bañó toda la noche y Puda fue la sombra La primera película que dije, mamá, quiero ver esta película porque lo vi en el trailer, porque lo vi en la tele Es mi amigo más Excelente película Mis sacas favoritas, en realidad en Top 5 La que menos me gusta, la que más me gusta Duro de matar, Arma Portal, El Señor de los Anillos Vera Futuro y Star Wars Mis colores favoritos son el verde, el ámbar y el cofe Equipo de fútbol favorito, en realidad no me gusta el fútbol pero por herencia familiar, vamos a vender Amo ser buen anfitrión Yo odio la gente que no, que evade y como que no se compromete Oye, ¿qué hacemos? No hacemos, que no se me ocurre, ¿qué querés tú? No sabes, que no se me ocurre Perros o gatos Bueno, me defino como una persona perruna y hasta hace un año y cinco meses atrás odiaban los gatos Pero ahora ya me acostumbré Invierno o verano Sabiendo que el verano tiene sus privilegios no hay nada como un buen día de invierno Mañanero o nocturno Toda mi vida fui una persona más nocturna pero hoy me he estado entrenando para funcionar mejor en las mañanas pero aún sigo siendo así full nocturno Café o té El café lo veo como una herramienta que me despierta pero soy una persona full té La palabra favorita es epifanía Siento que suena a lo que significa Epifanía La palabra menos favorita es irreflexión Mi sonido favorito es el de un serrucho cortando madera El aroma favorito es el azarreño El sonido que más odio Ah, cuando el cubierto raya con el plato es como... El aroma que menos me gusta es el olor al cútero Así como Paul D.J. Semento Marvel o D.C. D.C. Un héroe de ficción Mr. Keating de la película Sociedad de los Pueblos Muertos Mis héroes personales Craig Ferruzón Joel Gallagher Hillary Casey Neistat Y... No sé quién más ¿Qué significa para mí la amistad? Siento que es una de las pocas relaciones que tenemos entre personas donde tira competencia, ni comparaciones, ni envidia, ni nada Donde uno puede permitirse ser vulnerable Y que... Como sentirse a salvo Lo que más me gusta de mi familia Al final todos son bienvenidos Donde comen 5, comen 6 Y se da mucho amor a través de... Un buen plato de comida Lo que menos me gusta de mi familia Es nuestra incapacidad de abordar los temas que nos incomodan Somos súper malos padecinos las cosas Que incomodan... Mi principal defecto Soy sumamente... Bueno, para enojarme Pierdo la paciencia muy rápido Y cuando me frustro... Es cosa seria Mi ocupación favorita Feliz sería granjero, pescador O carpintero como mi papá ¿En qué país desearías vivir? Hace poco estuve viendo un programa Un documental sobre Lisboa Me enamoré De aquí a 5 años tengo que ir Mi autor favorito A pesar que no soy un muy buen lector Lejos lejos Julio Cortázar Pop de Tchaikovsky Me encanta y me cae Muy bien No soy tan dado para la pintura Pero me gusta mucho Mundrian Y el trabajo de Roy Lichtenstein Mi nombre favorito Para hombre, Gabriel Para niña, mujer, dama Isabel Hay algo que hayas querido hacer durante largo tiempo Sí Tener un huerto urbano en Torrosa Como por ahí ¿Por qué no lo he hecho? Bueno, generalmente uno responde a que no tiene tiempo No tener tiempo significa que no le he dado prioridad Y en verdad no le he dado prioridad a ese proyecto Si tengo un lema Es hacer que las cosas pasen O dejarlo pasar Al menos el lema del Lisboa ¿Cuándo fue la última vez que cantaste para ti mismo? Hace mucho, mucho tiempo ¿Y cuándo cantaste para alguien más? Hace un año Y cinco meses atrás ¿Cómo que? Mi serie de dibujos animados Favorita Es sin duda Rotate Y recuerdo más tesorado Eran las salidas con mi abuelo En la misma Y nos tomábamos un mote con huesillo Al final de la línea 14 Allá en Valparaíso Si pudiera quedarme toda la vida Con la misma edad ¿Cuál sería? Hoy día estoy en un lugar donde Tener 35 me acomoda mucho Además esto me da una gran idea para un episodio de blog Mi mayor miedo Es morir Creo que es de Ultimate FOMO Fear of Music Now Solamente por eso me da miedo morir Ok, espero que les haya gustado Esta edición especial de Un Pregúntale un Árbol Por favor, tomen tres preguntas Ustedes Tomen tres preguntas que les hayan gustado Y respóndanlas en los comentarios Para yo también conocerlos a ustedes ¿Cuándo vendrá el próximo blog? No lo sé Pero es muy lindo de nuevo hacer esto Así que si les gustó Pónganle like Compártanlo Comenten Y nos veremos pronto En una fecha en que no sabré decir cuál es Bonus track Primera vez que me Quebro un hueso en la vida Nunca, nunca usado yeso Además Estaba respondiendo la pregunta Esto no es Y duele Duele demasiado Ah, coche tu madre Ah ha 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 Gracias por ver el video.